Ahora seguimos con más de Los Desvelados con Víctor Camacho Ya continúa Así es, seguimos en el programa de Los Desvelados Gracias a todos ustedes que nos dan la oportunidad de acompañarles en esta noche Y por supuesto, las líneas telefónicas siguen abiertas Es el 562-904-4822 de la República Mexicana 800-681-1847 Y tenemos a Guadalupe desde la ciudad de Corpus Christi Vamos con Guadalupe en esta noche Guadalupe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches Bienvenida al programa de Los Desvelados, ¿cómo se encuentran? Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran todos ustedes por allá? Muy bien, Guadalupe, bienvenida, nos da gusto saludarle Muchas gracias, señor Víctor ¿Qué pasó? ¿En qué podemos servirle? Que le quiero decir lo siguiente, que estamos Bueno, a lo menos yo estoy encantada Con el programa, porque apenas Empezó el primero de agosto Sí, sí, tenemos poquito tiempo Acá en Corpus Christi Sí, sí, sí Entonces yo he estado comunicando con diferentes amigas Y mira, pues algunas veces le voy a ser honesta Ajá Me da miedo escucharlo y le bajo Ándele Traigo dos radios Sí, sí Anda en veces un radio en la cocina Afuera y el otro en el baño Y uno está en la recámara Por todos lados nos tiene ahí en casa en Guadalupe Ajá Pero fíjense que me da en veces miedo En veces le soy honesta Ajá, no, no, no Pues tratamos de no espantarlos Pero pues sí, hay veces que son cositas medias pesadas, ¿no? Sí, digo, ave María Purísima No puedo yo creer Y no Y pues para qué le digo Que no, sí, sí Le bajo al radio No, no, no Y luego ya que se me pasa Le vuelvo a subir Porque es mucha la tentación A ver en qué me quedo A ver, ya ve Dicen que La curiosidad mató al gato, Guadalupe Exacto, exacto, señor Víctor Así me pasa a mí No, muchas gracias por aguantarnos de veras No, no Y aquí se acaba la una de la mañana Sí Entonces yo le digo a unas compañeras Amiga, que encontré nuevas Sí Le digo, Silvia, fíjate que está bien bonito el programa Ella trabaja de noche Ok Digo, anímate, mira, vieras qué bonito está Solo que ya he encontrado otras desveladas Que nos van a acompañar Muchas gracias, Guadalupe Muy bonito el programa Le agradezco mucho eso Sí Gracias a usted Tengo una pregunta A ver Este, bien curiosa Ajá Y a lo mejor usted me puede ayudar un poco A ver En esta curiosidad que tengo De cuarenta y tantos años Ajá Este, y con Y como vaya pasando el tiempo, ¿verdad? Le voy a ir platicando Le voy a ir narrando un poquito de mi vida Sí, poco a poquito Y nos va comentando Sí Le voy a ir comentando todas las anécdotas que han pasado en mi vida Ajá En los años que he vivido aquí en Corpus Christi Mire En Naredo, Texas Sí Corpus Christi Muchas, muchas hazañas que me han pasado a mí Mire Y, pero Pues no Ajá Yo también me, me, me elevo Yo también me, me tranzo Yo también me voy ¿Cómo tiene? ¿Tiene viajes astrales, algo así? Yo tengo viajes astrales Ok Ajá Y me siento muy a gusto En veces, todo el tiempo En mi mente me ha gustado ayudar a la gente Sí Entonces yo me voy Digo yo, ahora me quiero ir como para Para la India ¿Dónde? Así de plano, así digo Y vámonos Y allá ando Ayudando gente y conociendo Digo, y luego ya vengo Ajá Y luego me siento al otro día cansadísima Mire Cansadísima, pero es porque anduve allá ayudando gente Y no dormí por andar allá ¿Entiendes? No duermo, no duermo No, sí, sí, sucede Yo pienso que no duermo, ¿me entiendes? Sí Porque mi cuerpo está muy cansado Claro Pero es algo muy bonito A veces que hace poquito Ajá Tengo ganas de que mi compadre me hablara Porque se cambió para ganas Y dije Le voy a hablar al compadre Y que me hable Mire, yo le hablo ahorita Para mañana Me está llamando mi compadre Y yo nomás me río Digo Híjole, no Mejor ya Mejor ya no Debo de ¿Cómo no me sacó la lotería? Hombre Nada más falta eso Nada más falta eso, Guadalupe Pero al ratito Al rato Al rato Al rato Sí Voy a la siguiente pregunta A ver Mire Yo soy una persona Que a mí me adoptaron Sí Entonces yo Siempre He querido saber En qué consiste Que yo no veo Ni a mi mamá Ni a mi papá Yo veo A mi mamá Y a mi papá Que me criaron Ok ¿Por qué? Que no existe Espérame tantito Que no existe No Que no existe Que uno vea A sus padres ¿Por qué yo no veo A mis padres? ¿Cuántos años Tenía usted Cuando sus padres La pusieron en adopción O la dejaron? Bueno A mi mamá Bueno Yo le digo A mi mamá ¿Verdad? Ajá Mi mamá Este De Acababa de nacer Ok Recién nacida Ajá Entonces yo A la edad De 26 años Ajá Conocí a mi mamá Ok Nomás una vez la vi Ajá Y a mi papá Pues nunca lo conocí Ok Y todo el tiempo He tenido Esa curiosidad Y yo le pregunto A mis amigas Y le pregunto A diferentes personas Oye Oye ¿Por qué Ellos no se acordarán De mí Ellos De donde nuestro Señor Los tiene Ajá Porque ese es mi pensamiento ¿Verdad? De donde nuestro Señor Los tiene Ajá Que no No me No se acordarán De mí No me cuidarán No No ¿Me entiendes? Esa es una pregunta Que yo tengo Ajá Que siempre me hago Esa pregunta ¿Por qué? Porque yo nomás veo A mi mamá Y a mi papá Ajá Murió mi mamá Hace como cuatro años Ajá Yo a mi mamá Mi mamá viene Para mí yo Mi mamá viene Y me visita Y me dice Mija Lupana Ya encontré A tu papá A mi hija Y estamos tan felices Ajá Y veo a mi mamá Y a mi papá Pero ¿Por qué no más a ellos Y no a los A sus padres físicos ¿No? Mis padres biológicos Biológicos Ajá Sí ¿Y por qué Por qué O qué es En donde uno ¿Qué es la respuesta? Yo trato de buscar Esa respuesta Y no la encuentro Pienso yo que El enlace Pues es como la frase ¿No? Que dice que El padre no es el que los hace Sino que los cría ¿No? Pues sí Entonces yo creo que El enlace que hay Es más estrecho Con sus padres adoptivos Que con sus padres biológicos Digo pues no sé Cuáles han sido Las motivos o razones Que uno a veces no entiende El por qué ¿No? Pero bueno Así sucede Y así sucedió Y así pasó Entonces Con lo que está usted diciendo Ajá Entonces en mi mente Va a quedar así Que aquellas personas Quedan eliminadas En mi camino Pues no eliminadas Porque usted es parte de ellos ¿No? Pero Pero el El lazo más fuerte Que hay Es con sus padres Que la criaron Sí Con mi mamá Y mi padre Ajá Entonces El lazo más fuerte Que hay es con ellos Que con sus padres biológicos Ajá Ahora Pues no sé Yo pienso que va a llegar Un momento En que algún día Vamos a encontrarnos todos Y ver realmente Qué fue lo que sucedió Pero pues mientras tanto Yo creo que Ese lazo fuerte Debe ser con las personas Que a uno Lo criaron Y le dieron el amor Y el cariño Que siempre tuvo ¿No? Sí Que me formaron Claro Yo me sentía así Dije yo Porque decía mamá Bueno tú fuiste Es un pedazo de carne Y yo te formé A mi creación Como yo quise formarte Ajá Y lo que tú eres Es porque yo te crie Ajá Así decía mamá Sí Y esas palabras Que decía mi mamá Se me quedaron en mi mente Pues básicamente es eso O sea Ella fue el quien le dio forma A usted Exacto Quien le dio forma Y quien La pulió Exacto Quien le dio el brillo Y bueno Pues ella Ella fue la La arquitecta de eso ¿No? La arquitecta Que lo que soy ahorita Se me dio a ella Claro Claro Entonces Perdón Sí Entre una de las anécdotas Decía mi mamá Ay mija Te voy a pedir un favor Ay mamá Quiero que no Estás tan prieta Y tan fea mija Y con feos modos Pues nada No mi hijita Te vas a ver más fea Solo que por favor Te pido Que tengas bonitos modos Con toda la gente Para que te ayuden A que no te veas tan fea Me decía mi mamá Bien nada más Y siempre se me quedó En la mente ¿Me entiende? Y dicen mis amigas No, no estás tan fea No te creas Sí, pues son los errores No sé si conscientes o inconscientemente Los padres Hacen Al decir eso A los niños Por eso debemos De tener cuidado Con las palabras Con lo que decimos Inclusive Con lo que pensamos Porque a veces dicen El pensamiento Pues no mal lo pensé Y no No se enteró Pero no El pensamiento Es comunicación Y debemos de tener Mucho cuidado Sobre todo Porque podemos Marcar a un niño Una niña De por vida O por muchos años Hasta que descubre Que eso no fue verdad Así es Así que si usted Viene arrastrando Algo así Pues hay terapias Está la hipnosis También para ayudarles Así que hay manera De poder salir De estos tipos De ideas Así es Guadalupe Muchas gracias Un saludo a toda nuestra gente Allá en Corpus Vamos a la pausa Regresamos con más Del programa De Los Desvelados Los Desvelados Con Víctor Camacho Regresan con más En Cuestión de Minutos No te vayas No te vayas